y le vamos a estar dando la bienvenida el día de hoy a la licenciada Jimena Aydar ella va a estar a cargo de este tercer encuentro de la titulación de enfermería nos va a estar comentando un poco cómo se modificó la plataforma y cómo registrarnos, cómo acceder para quienes todavía no lo han hecho les vamos a recordar también que estos encuentros son justamente de apoyo a la titulación así que ustedes van a estar acompañándonos en estos encuentros vamos a utilizar este espacio para que puedan conversar junto con las distintas licenciadas sobre los módulos de esta titulación y después sí, de manera individual, cada uno de ustedes debe completar los módulos e ir avanzando para una vez completados los 20 módulos poder obtener la certificación que muy merecida todos tendrán en aquel momento así que bueno, ya estamos en alrededor de 330 personas conectadas en este momento recuerden que vamos a utilizar el espacio de preguntas y respuestas el chat que Jimena les va a ir respondiendo de manera individual al finalizar cada módulo y no hace falta que se registren con el código QR como hicimos en el primer encuentro ni que manden sus datos en el chat tratemos de no utilizar el chat salvo que sea para preguntas o para algún comentario en particular así es un poco más ordenado y bueno, ahora vamos a ir avanzando en el registro y cómo acceder a los módulos para poder ir rindiendo los exámenes ya que hoy vamos a estar comenzando con el módulo 5 hasta el módulo 7 vamos a estar abordando el día de hoy así que bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias nuevamente y los dejo con Jimena bueno, muy buenas tardes a todos bienvenidos al tercer encuentro gracias por sumarse nuevamente y bienvenidos a aquellos que aparecen por primera vez acá creemos, bueno, como decía Mariana, algunas noticias hubo cambios en la plataforma para aquellos que se van sumando igual vamos a intentar ir repitiéndolo a medida que vaya pasando esta charla ahora, para empezar, quería explicarles a aquellos que ya están y que ya han trabajado con la titulación que no se preocupen que todo el recorrido que ustedes han hecho en la titulación está guardado y que pronto les va a aparecer tienen que tener un poquito más de paciencia entendemos que desde hace unos días pueden tener dificultades en el acceso así que sigan intentando y en el transcurso de la semana van a ver que van a poder ingresar a su usuario bien ahora les comento en general cómo tienen que hacer vamos a repasar rapidito cómo tienen que hacer para poder registrarse recuerden que el material de lectura y los exámenes están en la página nosotros no los podemos enviar por mail así la idea es que estén en la página para que ustedes puedan ir viendo todo lo que están avanzando en la titulación muy bien van a ver que en las presentaciones hay un código QR si ustedes lo escanean lo lleva directamente a la página de Engie es la página donde ustedes se tienen que registrar para poder acceder a la titulación recuerden que son 20 módulos que es importante que ustedes los deben hacer de manera consecutiva primero el segundo, después el tercero, después el cuarto por ejemplo hoy, si ustedes no hicieron los módulos anteriores no van a poder hacer el módulo 5, 6 y 7 que vamos a ver hoy cada módulo tiene una auto evaluación y tiene material de lectura todas estas charlas y estas clases de apoyo están basadas en el material de lectura que está en la página de la titulación deben aprobar al menos con el 80% en cada módulo y nosotros sugerimos que le puedan dedicar entre 30 a 60 minutos por día una vez que ustedes completen los 20 módulos de la titulación van a tener acceso al certificado que es similar al que está acá en la pantalla como bien mencionaba Mariana, hubo cambios en la página esta es la nueva página que ustedes van a visualizar se ingresan ahora a la página de Engels entonces ahora aquellos que no están registrados todavía en la página de Engels-Initiative deben hacer clic donde dice unirse una vez que ponen unirse ahí van a tener que completar un formulario y una vez que completen ese formulario y envían los datos tienen que esperar que les llegue un mail de registro hubo algunas consultas relacionadas a que no les ha llegado el mail de confirmación Mariana estuvo el fin de semana dando el acceso a todos así que todos los que tenían pendiente el ingreso a la página ya deberían tenerlo pero tengan paciencia porque como la página está realizando algunos cambios puede ser que ustedes no puedan ingresar pero tengan paciencia que a medida que se vayan solucionando estos temitas técnicos van a poder ir ingresando a la página ¿Bien? Una vez que ustedes tienen aprobada Perdón, Jimena María José Minio pregunta para los que ya están registrados en realidad los que ya están registrados no tienen ningún inconveniente van a poder acceder sin problemas con su usuario y su contraseña ¿Sí? Esta demostración que está haciendo Jimena es para aquellos que se están sumando y registrando ahora por primera vez Perdón Perfecto, gracias Mariana Muy bien Entonces, una vez que están registrados en la página y les llegó el mail de acceso de comprobación de acceso van a ingresar con su usuario y su contraseña así no se olviden el mail que ustedes pusieron a veces el mail el mail de aceptación de la cuenta llega a spam o a correo no deseado ¿Sí? Así que chequeen ahí porque a veces puede ir a ese lugar y no va la bandeja común de entrada Una vez que ustedes están en la página inicial de Engels también esto está en Academia Engels y les va a aparecer de esta manera ahora ¿Sí? Les van a aparecer todos los cursos juntos ¿Sí? Toda la parte formativa que tiene Engels les va a aparecer todos juntos Ahora la titulación se llama Conceptos básicos sobre el ICTUS para el personal de enfermería Es exactamente lo mismo ¿Sí? Nada más que cambió el título De hecho, el certificado se extiende como titulación para el personal de enfermería especializado en ACB Sí, solamente cambió como el nombre del curso Ustedes ahora van a tener todos los cursos juntos van a ver que no solo está el de la titulación de enfermería sino que hay muchísimos otros cursos más pero bueno, hoy vamos a abordar la titulación del personal de enfermería en caso que ustedes ya hayan iniciado la titulación si ustedes cliquean en mis cursos les va a aparecer la titulación con todo el recorrido que ustedes han hecho ¿Bien? Y si hacen clic en todos los cursos les van a aparecer todos los cursos que hay disponibles en la página de Engels ¿Bien? Hacen clic en la en la titulación del personal de enfermería que ahora tiene este nuevo nombre conceptos básicos sobre el ITU para el personal de enfermería y deberían iniciar o continuar la formación ¿Bien? En caso que ustedes no estén registrados van a llegar también a este lugar pero no van a poder acceder ¿Sí? Y les va a aparecer este cartel que dice iniciar sesión o crear una cuenta ¿Sí? En caso que no tengan cuenta tienen que crear la cuenta y en caso que tengan ya la cuenta deben iniciar sesión con sus usuarios o con traseña ¿Bien? Haciendo clic ahí los va a llevar a estas dos opciones Ustedes están dentro de la cuenta les va a aparecer este cartel que dice continuar formación ¿Sí? Y ahí hacen clic y les van a aparecer los módulos Nosotros antes los módulos los veíamos como están en la izquierda ¿Bien? Módulo 1, módulo 2, módulo 3 Ahora se ve de otra manera esto me quedó la imagen un poco chica pero van a ver que en la columna de la izquierda de la pantalla aquí van a tener los diferentes módulos ¿Sí? Y les va a aparecer la puntuación y el estado Si tiene el tilde verde que lo completan y que está aprobado Cuando ustedes ingresan a se los voy a mostrar desde la página cuando ustedes ingresen al módulo ¿Sí? Acá yo ya estoy en la página ¿Sí? Acá les voy mostrando cómo va apareciendo Bueno, lo que les quería mostrar para no perdernos en tiempo y poder abordar los contenidos En realidad, bueno, les va a aparecer el examen de esta manera ¿Sí? Las preguntas son las mismas son las que estuvimos trabajando en los diferentes en los diferentes encuentros ¿Sí? Pero aparecen de esta manera ¿Sí? Previo a este examen aparece el material de lectura y lo que les quería mostrar era después igual les vamos a mandar un video mañana para que sepan cómo pueden descargar el material de lectura lo pueden guardar lo pueden imprimir o lo pueden dejar directamente en la página ¿Bien? Pero bueno lo más importante y lo que queremos compartirles con esto es que hubo hubo modificaciones que se está trabajando en esto aquellos que ya ya tienen avanzada la titulación no se preocupen que les va a quedar van a poder continuar desde desde donde dejaron con la plataforma vieja pero tengan paciencia porque está en modificación y ni bien esté funcionando la página nosotros le vamos a estar avisando ¿Sí? Cualquier duda que ustedes tengan nos pueden comunicar nos pueden comunicar por mail pero ustedes ya están al tanto de estas modificaciones ¿Sí? Muy bien Vamos a tratar de ir rápido para poder para poder cumplir los tiempos la idea es que podamos terminar ocho y media que podamos recorrer un poco el módulo cinco el módulo seis el módulo siete y que también podamos trabajar las preguntas del examen ¿Sí? Para aquellos que no conocen la herramienta Zoom ustedes tienen un chat y tienen preguntas y respuestas en caso de que tengan alguna pregunta relacionada al contenido de la presentación pueden hacerlo desde preguntas y respuestas y yo cuando puedo o alguna de mis compañeras les va a estar respondiendo esas preguntas ¿Bien? Desde el chat lo que vamos a hacer es que cuando estemos cuando estemos trabajando sobre los exámenes pueden ir respondiendo desde ahí ¿Sí? Para ver cómo cómo vienen así que nada más importante y para aquellos que se estuvieron sumando en este último tiempito no es necesario que envíen el número de documento ni los datos ¿Sí? Por el chat recuerden que estas son clases de apoyo a la titulación ustedes se tienen que registrar en la página de Angels para tener acceso a los módulos es decir al material de lectura y al examen ¿Bien? Bien Bueno dicho esto vamos a arrancar Como bien hoy hablábamos hoy vamos a ver el módulo 5 que habla de las cardiopatías vamos a hablar del módulo 6 que habla de los trastornos metabólicos y vamos a hablar del módulo 7 que habla del traslado del paciente en situación y por último vamos a hacer la resolución de estos tres módulos en vivo ¿Bien? Muy bien El objetivo de este módulo del módulo 5 es que puedan adquirir mayor conocimiento para poder reconocer evaluar ofrecer una respuesta adecuada en situaciones de urgencia cardíaca circulatoria circulatorias agudas relacionadas con el paciente que sufre una cirugía entonces una vez que ustedes completen este módulo van a poder entender las bases de la anatomía y de la fisiología de la hemodinamia van a poder entender el papel de la supervisión de la hemodinamia en la evaluación y en el tratamiento de los pacientes que sufren una CV van a poder reconocer complicaciones cardio-circulatorias importantes que pueden presentar los pacientes que sufren una CV y van a aprender y van a aprender a dar respuesta a estas complicaciones van a saber cómo tratar la hipertensión en pacientes que sufren una CV de adecuado a las directrices más actualizadas y van a poder entender los elementos claves de un diagnóstico precoz en el tratamiento de varios tipos de shock muy bien bueno antes de empezar a hablar de lo que es la parte cardiovascular es algo muy importante que hablemos un poco de lo que es la hemodinamia la hemodinamia es el movimiento de la sangre y cuando un paciente tiene una lesión intracerebral hay una alteración en la autorregulación cerebral dentro de lo que son las lesiones intracraniales puede ser por trauma o puede ser porque el paciente sufrió una serena ya sea es quémico o humoral entonces la perfusión cerebral está directamente relacionada con la presión arterial bien entonces donde se ve afectada alguna de ellas tiene repercusión en la otra entonces nosotros sabemos que la presión arterial está directamente relacionada con la resistencia periférica y con el gasto cardíaco ¿qué es el gasto cardíaco? es la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto bien que tiene dos determinantes uno de sus determinantes es el volumen sistólico que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón por cada contracción y la frecuencia cardíaca que son nuestros latidos por minuto el volumen sistólico tiene también tres determinantes una es la contractividad miocárrica otra es la precarga y otra es la poscarga esto es algo muy importante para poder entender cómo funciona la autorregulación cerebral de nuestros pacientes que tienen lesiones intercraniales obviamente con alguna alteración en la autorregulación cerebro entonces algo importante es poder evaluar el pulso y la frecuencia cardíaca ¿bien? ¿cómo lo podemos hacer? a través de la monitorización cardíaca continua ¿sí? la cual está indicada durante al menos las primeras 24 horas después de que un paciente sufrió el acelerador ¿cómo podemos monitorizar la frecuencia cardíaca de manera continua? a través del monitor multiparamétrico ¿bien? para aquellos que no se encuentran trabajando son estudiantes de enfermería o ya se recibieron y todavía no han tenido una experiencia hospitalaria el monitor multiparamétrico es un monitor donde uno puede vigilar diferentes signos vitales ¿sí? como es la frecuencia cardíaca como es la presión arterial como es la saturación de oxígeno como es la temperatura y otros parámetros más ¿sí? eso es como lo más simple pero también se puede complicar entonces lo que tenemos acá en esta pantalla es la frecuencia cardíaca de manera continua es como una especie de electrocardiograma de hecho yo puedo ver diferentes derivaciones ¿sí? diferentes formas de ver el corazón ¿sí? diferentes lados anterior posterior ¿sí? y a mí eso me da muchísima información entonces un monitor cardíaco proporciona un registro continuo de las ondas del electrocardiograma así que la vamos a definir un poquito en las próximas diapositivas el cual tiene diferentes características una es mostrar la pantalla del registro del electrocardiograma ¿sí? algunos dispositivos algunos monitores uno puede imprimir este registro de electrocardiograma tiene contador de frecuencia cardíaca tiene alarmas este monitor es decir que si un paciente presenta un aumento de la frecuencia cardíaca el monitor va a sonar y si tiene una disminución de la frecuencia cardíaca el monitor va a sonar ¿bien? podemos cambiar las diferentes derivaciones y algunos monitores son un poco más digitales y se puede enviar el electrocardiograma a la historia técnica electrocardiograma ¿bien? vamos a hablar un poquito de lo que es la interpretación del electrocardiograma ¿no? esto es algo que es complejo que no lo vamos a poder abordar hoy porque tenemos mucho para dar pero ahí en el módulo van a tener todos estos contenidos mucho más definidos para aquellos que no tienen algunos conceptos ¿bien? algo muy importante es que para poder entender el electrocardiograma tengo que entender cómo funciona nuestro corazón cómo funciona la actividad eléctrica del corazón ¿bien? la actividad eléctrica de nuestro corazón funciona gracias a nuestro nodo sinusal ¿sí? que es nuestro marca paso la actividad eléctrica nace de ahí ¿sí? que es la que nos da la onda P ¿sí? entonces nosotros nuestra conducción eléctrica va desde el nodo sinusal hasta el nodo aurículo ventricular y de ahí va a las ramas de HIIT y a la red de esta conducción eléctrica que acabo de mencionar es esto ¿sí? así nosotros lo vemos en el electrocardiograma obviamente que cuando hay alguna alteración en la conducción eléctrica del corazón aparecen las arritmas ¿bien? entre otros factores ¿bien? todo esto se mide ¿sí? porque los cuadritos los cuadros tienen una medida y en base a esas medidas yo sé si el valor del electrocardiograma es normal o no es normal ¿bien? entonces algo muy simple no vamos a meternos en profundidad es que nuestro electrocardiograma nosotros tenemos que poder visualizar una P un complejo Q RS y una onda T ¿bien? vamos a hablar de lo que es el ritmo sinusal ¿sí? si ustedes se acuerdan de la diapositiva anterior nosotros habíamos dicho que la conducción eléctrica de nuestro corazón nace del nodo sinusal ¿sí? entonces no es lo mismo decir que tengo un ritmo sinusal que tengo un ritmo normal o regular ¿sí? yo siempre lo que espero es que mi paciente tenga un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca normal ¿sí? entonces cuando yo veo un electrocardiograma lo que me tengo que preguntar es ¿este este electrocardiograma tiene QRS reconocibles? ¿sí? que son los que vimos anteriormente el QRS ¿los puedo reconocer? ¿cómo es la frecuencia del QRS? ¿sí? hay diferentes técnicas para poder calcular la frecuencia cardíaca desde un electrocardiograma ¿sí? no la vamos a abordar hoy pero las pueden encontrar en el mundo ¿es normal? ¿es lenta? ¿es rápida? ¿sí? ¿cómo es el ritmo del QRS? ¿es regular? ¿es irregular? es decir ¿la distancia entre las R es igual? en este caso sí ¿sí? pero después vamos a ver otros ritmos que no es regular ¿sí? la distancia entre el QRS ¿cómo es la anchura del QRS? en la diapositiva anterior teníamos las la medida que debe tener el complejo QRS ¿es normal? es más ancho ¿la onda P está presente? ¿sí? en estos casos sí estamos hablando de un ritmo sinusal que tiene una frecuencia normal ¿la relación entre la onda P y los QRS están asociadas disociadas eso me habla de bloqueo ¿sí? no nos vamos a meter en eso lo van a poder profundizar en los módulos del ¿sí? pero lo que uno espera es que haya una P y un complejo QRS ¿sí? que esté precedida de un complejo QRS muy bien dicho esto viendo la parte normal del corazón podemos empezar a hablar de lo normal y lo normal serían las arritmias ¿sí? hay arritmias que los pacientes tienen en su vida y andan por la vida con las arritmias hay algunas que son mortales hay otras que no tanto pero es importante que nosotros las podamos reconocer ¿bien? están las taquiarritmias ¿sí? que tenemos las taquicardias sinusal la fibrilación auricular fluta auricular taquicardia de auriculo ventricular y taquicardia de complejo después tenemos las barriarritmias ¿sí? que son la bradicardia sinusal bloqueos auriculoventriculares y después tenemos ritmos de paro de paro cardíaco como es la fibrilación ventricular la sistolia la actividad eléctrica se impulsa y acá falta la taquicardia ventricular se impulsa pero vamos a hablar de algunas que suceden o que aparecen en nuestro paciente que sufre una sedemia ¿sí? sabemos que la fibrilación auricular es una de es una de las complicaciones que puede tener nuestro paciente ¿sí? es decir la fibrilación auricular lo que genera es mucha turbulencia en nuestro corazón entonces lo que puede pasar es que se desprenda una placa de ateroma o un émbolo y el paciente tiene un ACV embólico o trombótico ¿sí? y eso lo genera muchas veces la fibrilación auricular hay un montón de factores pero el paciente que tiene fibrilación auricular y no está anticoagulado tiene mucho riesgo de sufrir un ACV a causa de esto que genera la fibrilación auricular entonces la fibrilación auricular es una arritmia que prevalece mucho en el paciente que sufre un ACV la fibrilación auricular se caracteriza porque no hay una ausencia de la onda P como ustedes pueden ver tiene un ritmo basal irregular y tiene complejos QRS irregulares se acuerdan que en el ritmo sinusal que vimos antes la distancia entre los complejos QR era igual en este caso si ustedes lo observan ven que los piquitos no tienen la misma distancia esto lleva un tiempo ir afinando así que aquellos que están trabajando ya en el hospital siéntense miren el electro fíjense que pueden reconocer y empezar a ir afinando a veces la fibrilación auricular no es tan de libro como parece pero bueno hay que sacarlo más por algunos detalles que tiene entonces ¿qué hago con un paciente que tiene una fibrilación auricular? algo importante es poder controlar la frecuencia cardíaca hay fibrilaciones auriculares de alta respuesta moderada respuesta y de baja respuesta ventricular entonces lo que yo tengo que observar es si esa fibrilación auricular inestabiliza a mi paciente o no como primera elección le voy a dar un fármaco un fármaco un beta bloqueante un bloqueador de canales de calcio y en caso de aquello que sea un paciente que tiene deterioro de la función ventricular izquierda voy a tener que administrar algún antiharrítmico como es la dioxina o es la niodarona ¿bien? en caso que el paciente no revierta que esté inestable y que no revierta con algún fármaco será necesaria la cardioversión pero no está recomendada en pacientes que sufren porque a menudo estos pacientes necesitan al menos dos días de anticoagulación el paciente puede tener hipotensión posterior al choque y puede ser perjudicial imagínense que al paciente lo tienen que choquear y ahí se debe administrar algo de analgencia y sedación para que el paciente no tenga dolor y a veces también lo que pasa como bien venía contando la filiación auricular es a menudo de larga duración y a veces el paciente está con esa filiación auricular el paciente lo choco sale de esa filiación auricular entre ritmo sinusal pero vuelve a entrar de nuevo a su ritmo que él maneja entonces no suele recomendarse y obviamente que estas situaciones requieren asesoramiento por parte de cartel pero lo que sí tenemos que saber es que si mi paciente está inestable es decir que esa filiación auricular inestabiliza es necesario realizarle una cardioversión la cardioversión después lo vamos a ver pero hay una diferencia entre cardioversión y desfibrilación yo con lo que busco con la cardioversión es poder ordenar el ritmo un ritmo que está desordenado y lo que quiero es que sea de manera sincrónica es decir que mi choque caiga en la onda R para poder ordenar el ciclo partiendo esa es la diferencia entre cardioversión y desfibrilación la desfibrilación yo disparo en un ritmo de paro y dispara en cualquier momento otra situación que podemos tener es un paciente que tenga una taquicardia ventricular una taquicardia de complejo ánico miren que diferente que es a las anteriores que venimos viendo fíjense que hay QRS que se pueden reconocer tiene una forma diferente a lo que venimos viendo la frecuencia del QRS suele ser de 100 de 100 por minuto el ritmo es regular la anchura es normal y la onda P tiene dientes de sierra ¿bien? y tiene una frecuencia de alrededor de 300 por minuto y no hay trascendencia o no se mide la onda P y la onda QRS bien la taquicardia ventricular taquicardia ventricular sin pulso es un ritmo de paro ¿sí? y necesita hacerle desfibrilación de manera inmediata entonces la diferencia entre taquicardia ventricular y taquicardia ventricular sin pulso es tomarle el pulso al paciente tiene pulso desfibrilación no tiene pulso puede recibir un tratamiento farmacológico ¿bien? pero algo muy importante es comprobar el pulso de ese paciente ya explicamos la diferencia entre desfibrilación y cardioversión en esta situación vamos a utilizar la desfibrilación de manera inmediata y iniciar el algoritmo de RCP bien en el libro lo tienen muy lindo descrito así que los invito a que lo puedan recorrer y es algo muy importante que nosotros como enfermeros debemos saber y otra situación es la fibrilación ventricular fíjense que los ritmos ventriculares son mortales y además inestabilizan a nuestro paciente la fibrilación ventricular como ustedes pueden ver se pierde totalmente toda coordinación de la actividad eléctrica del corazón en el miocardio ventricular fíjense que es un ritmo totalmente desordenado en el electrocardiograma en parada cardíaca puede mostrarse la fibrilación ventricular puede mostrarse taquicardia ventricular sin pulso actividad eléctrica sin pulso o asistones son los ritmos los cuatro ritmos de paro dos son desfibrilables otros dos son no desfibrilables bien la fibrilación ventricular también debe tratarse con desfibrilación inmediata además de medicación y obviamente seguir el algoritmo en RCP y obviamente cuando yo más tarde en desfibrilar a mi paciente peores resultados puedo llegar a tener por eso es importante poder responder de manera rápida ante una situación de paro bien ahora vamos a hablar del control de la presión arterial este tema ya lo han abordado en los primeros módulos es algo muy importante que se vuelve a tocar en este módulo 5 porque ya hablamos de los determinantes de la presión arterial y es el manejo de la presión arterial nosotros sabemos que nuestro paciente que sufre un ACV que es candidato a recibir un trombolítico debe tener una presión arterial por debajo de 180 a 100 para poder recibir el RTPA ¿sí? es importante poder disminuir la presión ya vamos a recordar con qué lo debemos disminuir y lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos evitar episodios de hipotensión si la hipotensión genera hipoperfusión cerebral y es lo que no queremos si es decir que esa área de penumbra se va a seguir hipoperfundiendo si es lo que nosotros tenemos que evitar todas las lesiones secundarias entonces aquel paciente que va a ser sometido a un tratamiento fibrinolítico debe mantener su presión arterial por debajo de 180 a 100 milímetros de mercurio al menos las primeras 24 horas y debemos evitar los episodios de hipotensión para aquellos pacientes que tienen un ACV isquémico pero no van a ser sometidos a fibrinolisis uno puede ser un poco más permisivo con la presión arterial pero no debe superar 220 120 milímetros de mercurio y obviamente que toda reducción de presión arterial debe ser de manera progresiva tenemos otra situación en aquellos pacientes que tienen una hemorragia intracerebral donde la reducción de la presión arterial debe ser más rápida llevándola a 140 milímetros de mercurio excepto que haya alguna contraindicación entonces algo importante que tenemos que tener en cuenta es la hipotensión en pacientes que tienen un ACV es raro que un paciente que esté con un ACV tenga hipotensión puede suceder pero lo que nosotros tenemos que tratar es de evitar la lesión isquémica la lesión isquémica ¿bien? entonces debemos evitar los cambios bruscos en la presión arterial debemos evitar la hipotensión que eso genera hipoperfusión cerebral ¿sí? y aumenta el riesgo de que siga avanzando la lesión muy bien ¿con qué vamos a tratar la hipertensión arterial? el fármaco de primera línea es el la betalol ¿sí? el la betalol de manera endovenosa de 10 a 20 miligramos durante 1 a 2 minutos ¿sí? y esto se puede repetir a cabo de 10 y 15 minutos con una dosis máxima de 300 miligramos en 24 horas ¿sí? en caso que este paciente no responda al la betalol puede utilizar otros fármacos incluso el nitroprusiato de manera continua ¿sí? pero bueno es muy importante poder controlar la hipertensión les dejo este cuadro que es muy que está muy bueno y está bueno para tenerlo a mano cuando tenemos un paciente que está con ACD está en el módulo así que lo van a lo van a poder encontrar ahí y es un algoritmo que se recomienda para el manejo de la presión arterial en diferentes situaciones por ejemplo en el aceris quémico ¿sí? el paciente va a va a recibir RTPA o no en la hemorragia cerebral y en la hemorragia subaranoidea ¿sí? que en esta no hablamos pero algo muy importante el manejo de la presión arterial en la hemorragia subaranoidea es mantener una presión arterial sistólica menor a 160 hasta que se pueda asegurar la neumatrizma obviamente que la hemorragia subaranoidea puede tener diferentes causas y una de las causas es que el paciente tenga una neumatrizma o el terreno muy bien y por último en este módulo van a encontrar temas de shock pero el más importante es el shock anafiláctico que también lo estuvieron estuvieron viendo algo en los primeros módulos el shock anafiláctico es una respuesta alérgica exagerada ¿sí? debido a la reacción antígeno en el cuerpo se produce vasodilatación exagerada la extravasión capilar que es lo que nos da el edema y el aumento del tono de los músculos lisos ¿sí? mi paciente está lo voy a ver y me encuentro que está con disnea con taquimnea con expirador inspiratorio expiratorio que está con hinchazón o con obstrucción de la lengua del paladar blando con cianosis y probablemente esto puede llevar a una parada respiratoria fíjense lo importante que es poder observar a nuestros pacientes cuando nosotros le estamos administrando un fármaco y demás ir viendo si va si ir viendo estos signos y síntomas que pueden aparecer ante un paciente que puede desarrollar un shock ¿no? entonces ¿cuáles son los signos y los síntomas de un paciente que está en shock anafiláctico la alteración en las vías respiratorias como bien mencionamos alguna alteración en el sistema cardiovascular como es la taquicardia la arritmia la hipotensión intensa y posiblemente la parada cardíaca por eso ya vimos los ritmos de paro piel con respecto a la piel empiezan con uticaria quemazón y con respecto al sistema nervioso central pueden tener ansiedad extrema o disminución de la conciencia ¿bien? nosotros bueno Nadia cuando habló del RTPA habló de que el paciente puede tener complicaciones dentro de lo que es la administración de este fármaco y uno de esas complicaciones es el angiodema ¿sí? que esto puede aparecer hasta en el 5% de los pacientes ¿sí? el riesgo de angiodema se asocia a el uso de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina ¿sí? estos pacientes que consumen ECA y a infartos que se detectan en la corteza insular o en la corteza forrestal ¿qué tengo que hacer? administrarle un antihistamínico como es la difenidramina y o la adrenalina ¿bien? entonces algo muy importante es cuando yo tengo un paciente que está con una anafilaxia grave es importante que detenga inmediatamente la infusión o el fármaco causante que pueda monitorizar de manera continua los signos vitales que tenga que administrar oxígeno en caso de que sea necesario en caso de que el paciente requiera oxígeno en caso de que el paciente tenga obstrucción de vía aérea administrar adrenalina ¿sí? el paciente puede hacer un edema de glotis y demás en caso de obstrucción completa de la vía aérea voy a tener que instrumentar la vía aérea ya sea por intubación máscara laringea tracheostomía de urgencia ventilación en jet y en caso que el paciente esté en paro voy a tener que realizar maniobras de invasión ¿sí? esto es algo muy importante nos puede suceder administrando el RTPA o con algún componente que el paciente sea alérgico por ejemplo al látex ¿sí? así que esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta muy bien una vez finalizado el módulo 5 pasamos al módulo 6 el módulo 6 habla de cuidados neurocríticos de los trastornos metabólicos en este módulo ustedes van a poder encontrar información sobre los principales trastornos metabólicos que pueden causar que pueden estar relacionados con pacientes que sufren un ACV una vez que ustedes completen este módulo van a poder entender la importancia de los trastornos metabólicos previos o de la nueva aparición que sufren los pacientes que sufren un ACV serán capaces de poder explicar la fisiopatología el diagnóstico y el tratamiento clínico de los trastornos metabólicos van a poder entender la importancia del papel de la hipernatremia y la hiperglucemia de los pacientes que sufren un ACV van a poder saber interpretar los valores analíticos pertinentes y van a poder saber cómo realizar intervenciones clínicas para optimizar las funciones neurológicas bien entonces tengo mi paciente que ingresa con un ACV ustedes ya estuvieron viendo un checklist y saben que hay un momento donde se le hace una evaluación analítica a nuestro paciente ¿qué pasa? algo muy importante y algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hay patologías que simulan ser un ACV ¿sí? entonces realizando un laboratorio uno puede descartar que el paciente no tenga un ACV sino que tenga una alteración del medio interno que genere deterioro en el sensorio o que esté hipoglucemio hipoglucemico y que eso genere alguna alteración en el estado de la conciencia ¿sí? entonces es importante poder controlar y poder realizarle una evaluación analítica a nuestros pacientes que sufren un ACV para ver cómo cómo va cómo funciona su metabolismo algo que se hace es el perfil metabólico ¿sí? donde habla del estado de los líquidos y de los electrolitos de los electrolitos sodio, potasio, magnesio calcio y demás el hemograma completo donde voy a evaluar todo el sistema sanguíneo y homostático y el análisis de orina donde evalúo la función renal y la presencia de alguna infección en las vías mulitarias ¿bien? hay pruebas que se le solicitan a pacientes que sufren un ACV como es la glucemia como son los electrolitos en el suero como son marcadores de isquemia cardíaca como es el hemograma completo con recuerdo de plaquetas como son pruebas de coagulación y hay algunos pacientes seleccionados que dependen mucho de sus factores de riesgo o de la clínica o de lo que refiera el paciente o el familiar se pueden realizar pruebas de función hepática privada de toxicología como son test de drogas niveles de alcohol en sangre pruebas de embarazo en caso que el paciente esté con alguna alteración en la oxigenación será necesario realizarle una gasometría arterial y en aquellos pacientes que se les sospecha una hemorragia subaracnoidea y tenga un ataque negativa una tomografía negativa este paciente puede necesitar una punción lumbar pero son los medios Bien Algo que también puede pasar es que nuestro paciente que sufre un ACV empiece con hipotermia está reportado que una tercera parte de los pacientes que ingresan con un ACV están hipertérnicos en las primeras horas siguientes al inicio del ACV El tema es es que la hipertermia se asocia a un mal resultado neurológico y está relacionado al aumento de las demandas metabólicas al aumento de los liberadores de los neurotransmisores y a una mayor producción de radicales algo muy importante es que se pueda determinar el origen del hipertermia así que es lo que causa la temperatura en el paciente que sufre un ACV para ver si es secundaria el ACV esto puede ser de que el paciente esté con una endocantitis infecciosa que esté con una neumonía con una infección en las biobulinarias o que esté secundaria ¿Qué tengo que hacer? Tengo dos situaciones para poder abordar mi hipertermia uno es los medios físicos aplicarme compresas frías al paciente y otro es la administración de los antipirénicos ¿Sí? Pero bueno yo puedo estar administrando medicación para poder disminuir la fiebre pero tengo que buscar el foco eso es algo muy importante Otro tema importante para abordar es el trastorno del equilibrio hídrico ¿Bien? Que es el balance hídrico Tenemos diferentes conceptos que lo vamos a desarrollar para poder entender cómo funciona nuestro equilibrio hídrico Nosotros lo que buscamos es un paciente que esté eubolemico ¿Sí? La eubolemia es el volumen esperado de volumen de plasma esperado en nuestro organismo pero podemos tener dos situaciones Un paciente que se encuentre hipervolómico ¿Sí? Que es el aumento anormal del volumen del plasma en el organismo o un paciente que se encuentre hipovolómico ¿Bien? Que es la disminución del volumen circulante en sangre o de cualquier otro líquido corporal debido a múltiples factores deshidratación hemorragia etc. ¿Sí? Fíjense que la palabra hiper siempre que aparezca la palabra hiper es alto y la palabra hipo es bajo vamos a ver diferentes palabras que tienen estas palabras por delante de la palabra para la redundancia para que los puedan ir reconociendo aquellos que no están tan empapados con estas palabras ¿Sí? Entonces la hipovolemia es frecuente en el paciente que tiene una CV y es importante poder determinar el estado de deshidratación después vamos a ver la diferencia entre hipovolemia y deshidratación no es lo mismo ¿Sí? También la hipovolemia puede predisponer a la hipoperfusión y exacerbar la lesión cerebral isquímica ¿Sí? Generando una lesión secundaria que es la que nosotros debemos prever y esto además también lo que hace es provocar insuficiencia renal y favorecer a la trombosis ¿Sí? Todo lo que siempre que mi paciente esté hipovolemico eso genera que haya hipoperfusión no solo cerebral sino en todos los órganos ¿Bien? Si bien nuestro cuerpo trata de centrarse en poder priorizar sangre a los órganos esenciales pero a veces no alcanza y la hipovolemia como bien veníamos mencionando empeora el edema cerebral isquémico y aumenta el estrés sobre la misma parte entonces ¿Cuál es la recomendación? Que mi paciente esté hipovolemico ¿Sí? Que tenga unos valores normales de bolemia hay diferentes formas de medir la bolemia no vamos a entrar en detalle una es midiendo la vena cava o a través de laboratorio del recuento del balance hídrico de nuestro paciente si está con un balance positivo negativo neutro son diferentes formas en las que yo puedo ir valorando el balance hídrico de mi paciente entonces yo necesito que mi paciente esté euvolemico las determinaciones de sodio y de urea en suero así como también las molaridades séricas son útiles para poder determinar el estado de hidratación de nuestros pacientes ¿Sí? Como bien les mencionaba es diferente el concepto hipovolemia que deshidratación cuando hablamos de hipovolemia es la reducción del volumen intravascular circulando ¿Sí? Acá abajo les puse una fotito donde podemos ver los diferentes espacios que podemos encontrar en nuestro cuerpo ¿No? Tenemos el vaso sanguíneo el vaso sanguíneo todo lo que pasa por dentro es el espacio intravascular ¿Sí? De ahí hablamos cuando hablamos de hipovolemia de la reducción del volumen intravascular el volumen que está dentro del vaso que es el que recorre todo nuestro cuerpo que es uno de los más importantes después tenemos el espacio intracelular tenemos la célula la célula y el espacio intracelular y después fuera de la célula es el espacio extracelular ¿Sí? Entonces es algo que nosotros tenemos que tener en claro cuando hablamos de estos diferentes compartimentos para saber en qué situación se ubica el problema ¿No? Entonces cuando hablamos de la reducción del volumen intravascular es la reducción del volumen en el vaso sanguíneo y cuando hablamos de deshidratación estamos hablando del desplazamiento del líquido del espacio intracelular dentro de la célula hacia afuera de la célula y eso es lo que hace que la célula se deshidrata y se muere ¿Bien? Que no es lo mismo si sucede en el espacio intravascular ¿Bien? Son dos cosas diferentes que es importante que tengamos esto en cuenta Entonces tengo un paciente que está hipovolémico y que lo tengo le tengo que hacer una reposición del líquido y hay un gran debate es ¿Con qué lo repongo? ¿Con qué le pongo un acceso venoso y con qué le infundo? ¿Cristaloides o coloides? ¿Sí? Los cristaloides es la solución fisiológica el ringer la dextrosa ¿Sí? Esas son soluciones cristaloides y después tenemos las soluciones los coloides ¿Sí? Los coloides tienen la particularidad de quedarse en el espacio intravascular ¿Sí? Aumentar el retorno de nuestro corazón la presión arterial y demás Como coloides tenemos la albúmina tenemos los glóbulos rojos ¿Sí? La transfusión de sangre y las soluciones de gelatina ¿Sí? Entonces ¿Cuáles son las recomendaciones de la reposición de líquidos en el paciente que sufre un ACV es utilizar cristaloides ¿Sí? Los cristaloides son económicos no alteran la coagulación y la función renal y no provocan reacciones alérgicas pero lo que sí es que se desplazan fácilmente al espacio intersticial por lo cual su uso debe ser racional o sea se puede usar pero de manera adecuada hay cálculos para reponer líquidos no vamos a entrar en eso pero es importante que ustedes sepan que a la hora de elegir con qué voy a expandir mi paciente que está hipovolemico voy a usar cristaloides ¿Bien? Después para poder contar por qué no usamos las otras soluciones ¿Sí? La solución el coloide artificial lo que tiene es moléculas muy grandes estas generan un aumento de volumen circulante pero provocan efectos secundarios graves y no deben administrarse en pacientes que tienen ACV porque tienen alteraciones en la coagulación ¿Bien? Y las soluciones hipotónicas o hiponcóticas como por ejemplo es la dextrosa al 5% o la solución fisiológica al 0,45% así como también las soluciones de gelatina se distribuyen en el espacio intracelular y esto lo que hace es agravar el edema cerebral ¿Sí? Por eso es importante poder no administrar más La solución fisiológica que nosotros usamos como cristaloide es la solución fisiológica al 0,9% Muy bien entonces como bien les decía es importante que podamos usar los cristaloides que son soluciones isotónicas para poder mejorar la hipoblemia de nuestro paciente y llegar a un estado de bubolemia Bien algo importante también es la glucemia ¿Sí? La glucemia es la medición capilar de la sangre bien se realiza una punción en el dedo generalmente y uno puede obtener de manera muy rápida el valor de glucemia de nuestros pacientes Es importante medir la glucemia a todos los pacientes que están con un ACV y a todos los pacientes inconscientes lo antes posible ¿Sí? Porque son situaciones que pueden simular es algo que se resuelve de manera muy fácil pero puede simular algún deterioro del sensorio que se puede malinterpretar con alguna otra patología Dentro de lo que es la valoración de la glucemia podemos tener dos situaciones la hipoglucemia y la hiperglucemia ¿Sí? Hipo es bajo hiper es alto Entonces cuando hablamos de hipoglucemia son valores menores a 80 y cuando hablamos de hiperglucemia hablamos de valores mayores a 120 Entonces la hipoglucemia suele ser poco frecuente también en el paciente que sufre un ACV y probablemente está relacionada con estos pacientes que toman medicación para su diabetes o ya tienen la medicación y toman fármacos como es la menformina como es la insulina ¿Sí? En pacientes que están con un ACV isquémico en la fase aguda o con una disminución de la conciencia se debe determinar la glucemia tan pronto como sea posible ¿Sí? Y obviamente que es necesario poder corregir esos valores bajos de glucemia de manera urgente con alguna solución glucosa ¿Sí? Un paralelo de dextrosa al 5% al 25% o administrar bolos de glucosado ¿Sí? Esto es algo muy importante y vigilarlo de manera contiva hasta que llega a un valor óptimo o inspirado Y con respecto a la hiperglucemia que es este aumento del valor de la glucemia esta sí está presente al menos en el 40% de los pacientes que sufren un ACV isquémico la hiperglucemia se asocia a peores resultados clínicos y está relacionado con el estrés que se genera en el metabolismo de la glucosa uno es un poco más permisivo en aquellos pacientes que están hospitalizados relacionado al rango ¿Sí? Generalmente en el paciente crítico o el paciente que está hospitalizado se da un valor de 140 a 180 miligramos decilitro yo en eso tengo un paciente que está tiene un valor entre esos valores voy a aplicar insulina ¿Sí? según el protocolo que tenga un hospital no existe un protocolo estandarizado cada hospital maneja su protocolo pero está ajustado a esto a poder mantener la glucemia entre 140 a 180 y en caso que mi paciente supere ese valor será necesario aplicar o ponerle al paciente una bomba de infusión continua de insulina para poder bajar ese valor de glucemia que trae tantos problemas ¿Cuáles son los síntomas típicos de la hiperglucemia? Que el paciente esté con sed que esté con síndromas de hipoblemia que esté poliúrico que esté confuso o que tenga disminución de la consciencia ¿Sí? Y este también debe ser tratado Y por último vamos a hablar de otra situación que puede suceder que es la cetoacidosis diabética ¿Sí? La cetoacidosis diabética se da por el déficit de insulina el cuerpo no tiene la capacidad para poder producir insulina y empieza a usar cetona para poder producir energía entonces eso al paciente le trae muchas complicaciones esto se caracteriza por un paciente que está hiperglucemico la hiperglucemia genera deshidratación acidosis metabólica cetosis nerviosis respiratoria de manera compensatoria ¿Cuál es el tratamiento de un paciente que está con cetosis con cetosidosis diabética? Es la reducción de la glucemia ¿Sí? pero de manera gradual ¿Sí? Al menos en la primera hora se debe la reducción no debe ser superior a 100 miligramos de silitro ¿Sí? Y a 50 miligramos de silitro durante las siguientes horas para evitar el edema cerebro nosotros disminuimos la la glucemia y lo que hacemos es reponer con volumen ¿Sí? ¿Cuál es el volumen que debemos con el que debemos reponer? Con solución salina al menos en el paciente que sufre una celeste ¿Sí? Y algo muy importante es poder colocarla en un paciente un catéter en lo posible un acceso venoso central y una sonda urinaria para poder ver cómo viene la reposición de líquidos Generalmente en las instituciones tienen protocolos de manejo de paciente con cetosis diabética ¿Sí? Vuelvo a decir lo mismo que dije con el protocolo de hipertensión de hiperglucemia cada hospital lo maneja según su criterio pero sepan que cada hospital debe tener un protocolo de manejo para poder manejar a estos pacientes de manera ordenada Después otra situación que podemos tener en lo que es el trastorno de los electrolitos es la anatremia ¿Sí? Que en condiciones normales su concentración es de 135 a 145 milimoles por litro y es el más importante determinante de la humanidad plasmática ¿Sí? Cuando hablamos de anatremia hablamos del sol tan importante dentro de nuestro equilibrio hidroeléctrico Nosotros podemos tener una situación donde hay una hiponatremia es decir que el valor del sodio es menor a 135 y esto se produce en casi el 50% de los pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea ¿Sí? Con una incidencia de 2 a 14 días después de la aparición de los síntomas Y la hipernatremia ¿Sí? Que es el valor de sodio en la sangre mayor a 145 puede provocar convulsiones coma y daño neurológico de manera permanente ¿Sí? Por eso es algo que se suele vigilar a diario y que es importante poder controlarlo incluso nosotros como enfermeros poder sentarnos ver el laboratorio del paciente ver si tiene que corregir algo ¿Sí? Trabajamos en equipo y es muy importante que nosotros también nos sentemos y que veamos el laboratorio ¿Sí? Muy bien Ya vamos por el módulo 7 que da este módulo y la idea es que después de este módulo charlamos un poco de algunas modificaciones que tuvo la plataforma para aquellos que se estuvieron uniendo en este último tiempo vemos el módulo 7 charlamos un poco de la plataforma y hacemos la resolución de las preguntas de los exámenes todos juntos y ya con eso terminamos ¿Sí? Vamos a tratar de terminar en horario El módulo 7 habla del traslado del paciente en situación crítica ¿Sí? El módulo 7 describe y explica las áreas claves las áreas claves que hay que considerar antes, durante y después del traslado de pacientes en situación crítica dentro de un hospital o entre diferentes hospitales Una vez que ustedes puedan completar este módulo van a poder comprender la importancia de las preparaciones precisas y sistemáticas de un traslado van a saber cómo llevar a cabo traslados intrahospitalarios para evitar acontecimientos adversos van a saber cómo abordar complicaciones fisiológicas y relacionadas con diferentes dispositivos durante el traslado y van a saber cómo establecer las características de un buen traslado en la práctica diaria Nosotros sabemos que el paciente que sufre una sed llega puede entrar desde el prehospitalario de la guardia de la guardia del tomógrafo del tomógrafo a la terapia intensiva así que imagínense desde que ingresa el paciente ya tiene un recorrido dentro del hospital entonces es algo que se espera ¿No? así como el paciente que sufre un ACV como otras patologías entonces los transportes y los traslados del paciente que sufre un ACV dentro del hospital es algo que ocurre con bastante frecuencia puede haber un traslado frecuente entre diferentes salas de mayor complejidad menor complejidad o viceversa puede ser por estudios por imágenes programados o urgentes puede haber traslados urgentes a una terapia intensiva al quirófano a algún estudio por imágenes como puede ser una tomografía lo que hay que tener en cuenta es que se producen acontecimientos adversos hasta en un 70% de los transportes y traslados de los pacientes no solo en un hospital sino también entre hospitales ¿Sí? casi todos los traslados de los pacientes que sufren un ACV son urgentes ¿Sí? entre hospitales a veces puede pasar que el paciente llega a un centro pero ese centro no tiene las capacidades para poder brindarle atención no tiene el tomógrafo o tiene el tomógrafo y no funciona o no tiene el RTPA y tiene que viajar a otro centro entonces son situaciones que se tienen que resolver rápido y que el equipo que traslada a este paciente debe tener los conocimientos necesarios para que se pueda realizar ese traslado sin ninguna complicación Hay elementos claves que uno tiene que saber cuando traslada al paciente ¿Sí? Son áreas cuatro áreas que uno tiene que tener en cuenta Una es la formación del personal para el procedimiento es importante que nosotros sepamos cuáles son las complicaciones que puede llegar a tener el paciente y que nosotros bueno nos formemos que sepamos cómo poder solucionar las diferentes situaciones o adversidades que podemos atravesar cuando movemos un paciente Otra es la disposición del paciente para desplazarse a veces el paciente está inestable hemodinámicamente y no está preparado para para ser trasladado a otro centro o a otra área Otra es que el equipo esté que funcione de manera correcta y que esté disponible para su uso y otra es la comunicación durante el tratado algo muy importante que el equipo se vaya comunicando para poder trabajar de manera más ordenada Vamos a hablar un poco de estas cuatro áreas una como bien habíamos hablado era la formación del personal que es algo muy importante y es un factor esencial para que el transporte del paciente sea lo más eficaz posible La formación debe incluir a toda la organización a los técnicos a los médicos y a todo el personal que se ve involucrado con la atención del paciente Algo muy importante es simular situaciones de traslado de pacientes para poder tener un tiempo de cuánto tardo de llevar mi paciente de la terapia intensiva al tomógrafo o de la guardia al tomógrafo o del tomógrafo al quirófano Poder ir controlando estos tiempos si hay adversidades si en el medio hay alguna situación edilicia Es importante tener en claro cuando uno transporta un paciente todas las situaciones con las que se puede cruzar y qué mejor la simulación para poder ir trabajando estas situaciones Y algo muy importante es que aquellos miembros nuevos del equipo puedan asistir a los transportes pero solamente como personal de prácticas sin tener algún rol importante dentro de esa situación Es importante que el personal nuevo se pueda formar en este aspecto para poder acompañar al resto del equipo ya como un nuevo miembro Tengo que preparar a mi paciente Bueno, ¿qué necesito? Está este ABCDE que nos ayuda a poder ordenar y a pensar en lo que necesito para poder trasladar a mi paciente Ya sea en el hospital o fuera del hospital Obviamente que la selección de las cosas están ajustadas al tipo de traslado que voy a hacer Hay una cantidad de cosas que por ahí si estoy dentro del hospital capaz que no las necesito Pero si el paciente se tiene que subir a una ambulancia y hacer ocho horas de viaje la preparación del paciente va a ser totalmente diferente ¿Qué es lo que se recomienda con respecto a la vía aérea? Tener diferentes tamaños de máscaras de cánulas de Guedes y la cánula de Mayo poder tener diferentes medidas diferentes medidas de tubo nasofaringio de tubo endotraqueales Tener al menos dos laryngoscopios con diferentes pilas que funcionen que tengan diferentes tamaños de ramas Que haya mascarillas con el ambu con la bolsa de reanimación que esté completa y que funcione de manera correcta Que haya jeringas para poder insuflar el banguito del tubo endotraqueal en caso de que el paciente esté ventilado o tengamos que ventilarlo y una cinta para poder fijar el tubo Cinta, venda Algo con respecto a la respiración es el oxígeno Tenemos que calcular el oxígeno suficiente de ida y de vuelta Y obviamente en el camino pueden pasar diferentes situaciones y tenemos que tener una reserva Poder monitorizar o tener un monitor para poder medir la saturación parcial de oxígeno y medicación por si el paciente presenta alguna situación en la respiración algún problema en la respiración Con respecto a la parte circulatoria necesitamos cánulas de calibre de calibre grande chico de 14 hasta 22 necesitamos agujas jeringas de diferentes tamaños necesitamos un monitor multiparamétrico como el que hablábamos al principio para poder medir la presión arterial la frecuencia cardíaca fijarse fijarse si ese monitor usa pilas si se puede conectar a la red eléctrica soluciones cristaloides coloides para poder infundir en caso de emergencia fármacos de emergencia atropina adrenalina amiodarona o algún sistema de infusión subcutánea con respecto a la discapacidad ver si nos quedamos sin luz se corta la luz si hay algún problema en la visualización una linterna de bolsillo que tenga pilas un buen reflector así como también medicación para hacer al paciente en caso de que tenga algún episodio de situación psicomotriz o que esté con dolor y demás y con respecto a la exposición controlar la temperatura o sea materiales para poder controlar la temperatura de nuestros pacientes como es una manta así como también un medidor de temperatura obviamente vuelvo a decir lo mismo esto se ajusta al tipo de traslado y va a ser necesario también tener en cuenta hasta dónde lo tengo que trasladar el tiempo del traslado y demás entonces este es un equipo básico de transporte que se propone que se propone para un paciente en estado crítico que haya un ambu con máscaras que haya un oxígeno que haya un equipamiento de mantenimiento avanzado de las vías respiratorias que haya una bomba de oxígeno una vía venosa infusión cristaloides coloides catecolaminas antiarrítmicos antiepidépticos sistemas de infusión subcutánea monitoreación hemodinámica y alguna manta de calipadina nosotros durante el traslado podemos tener complicaciones si se puede presentar una o más de estas complicaciones el paciente que está en estado crítico puede estar estable o inestable si eso también influye mucho en el traslado de nuestro paciente con respecto al área circulatoria podemos tener alguna complicación como es la hipotensión o la hipertensión si que es algo que nosotros debemos evitar más en el paciente que en el paciente crítico neurocrítico el paciente puede tener una arritmia puede tener una parada cardíaca o se puede morir desde el lado neurológico el paciente se puede agitar o puede estar con hipertensión endocranial y eso necesita poder resolverlo de manera rápida desde la parte respiratoria el paciente puede tener una hipoxia intensa puede estar con broncoespasmo puede estar con neumotórax se puede extubar puede tener intubación selectiva es decir que el tubo se desplace hacia adentro y solamente ventila un solo pulmón puede haber una pérdida de la sincronización del paciente del ventilador el paciente puede tener hipotermia puede haber un mal funcionamiento del equipo puede haber un fallo eléctrico de oxígeno me quedé sin oxígeno el tubo que pensé que tenía repuesto no tiene oxígeno si son situaciones que pueden suceder y obviamente somos urbanos y nos podemos equivocar nos podemos confundir de paciente o el tratamiento de urgencia no está adaptado a este paciente ¿bien? entonces las complicaciones las tenemos que tener en cuenta y tienen que estar dentro de nuestra preparación para poder trasladar a este paciente para evitar que suceda o reducir el riesgo de que suceda algo muy importante también es poder informar cómo se traslada a ese paciente es muy importante que cada vez que se realiza un intercambio de información del paciente entre el personal que lo va a borrar existe la posibilidad de que se omita o que se comunique mal información que es muy importante es muy importante ser claros para poder transmitir todo lo que es la transferencia de cuidados de nuestro paciente que se pueda continuar el cuidado de este ¿cuál es la información que necesito comunicar información fundamental del paciente ser claro hay datos que no sirven datos demográficos del paciente edad sexo nombre apellido y demás hay algún contacto con el familiar más próximo antecedentes de la enfermedad actual antecedentes médicos importantes el plan de abordaje ¿qué le está pasando? ¿qué le estamos haciendo al paciente? si el paciente tuvo alguna respuesta al tratamiento que está recibiendo a la fecha o algún cambio importante ¿qué atención se le prestó durante el traslado? si se le tuvo que incubar ventilar analgesia sedación hipertensión lo que es arritmia paro lo que sea es información muy importante el tratamiento farmacológico si se le administró algún fármaco durante el traslado el estado y el control de las infecciones la decisión sobre la reanimación esto es muy importante con poder contar y decir bueno este paciente es reanimable o no reanimable resultados de los análisis clínicos y las imágenes si le hizo esta tomografía tiene esta tomografía tiene este laboratorio cualquier aspecto concreto de atención que requiere evaluación de manera continua el paciente es otro centro y es importante que yo pueda mencionar si tiene heridas lesiones por presión qué tipo de constricción usa la movilidad y obviamente y un problema que tenemos seguramente ustedes también los que trabajan en el hospital son los artículos personal del paciente el paciente se pueda ir y notificar que se va con los artículos personales lentes dientes elementos de higiene y demás acá les dejo esta lista ya para terminar es una lista donde uno puede ir comprobando las diferentes cosas que tenemos que hacer para poder trasladar un paciente la pueden encontrar en el módulo así que no hay ningún problema le pueden sacar captura de pantalla y si no después lo pueden ver en la grabación que se las van a estar mandando en transcurso de esta semana la grabación de esta clase acá ustedes van a poder abordar antecedentes de todos el material que necesitan antes del transporte durante el transporte y después del transporte ¿sí? muy bien y con esto ya terminamos vimos módulos 5 módulos 6 y módulos 7 y le dejo esta frase de Nina Eiken una colega nuestra donde ella dice que más enfermedades especialistas más vidas salvadas así que nada los felicito por poder quedarse en esta charla por poder tomarse este tiempo para seguir formándose es muy importante que se sigan formando y así poder salvar más vidas les dejo mi email cualquier duda con respecto a la presentación me pueden mandar un mensaje no sé si voy a poder llegar a responder algunas preguntas creo que hay muchas preguntas relacionadas al ingreso y demás ahora vamos a charlar un poco de eso por si tienen alguna pregunta relacionada al tema me pueden escribir y voy respondiendo por ahí muy bien la idea es que ahora charlemos un poco y que podamos resolver entre todos las preguntas del examen para aquellos que se sumaron en este último tiempito les contamos que la página la plataforma está con modificaciones puede ser que tengan dificultades para poder acceder que ingresen y aparezca el nombre de otra persona que ingresen y que no aparezca todo el recorrido que ustedes estuvieron haciendo en la titulación no se preocupen que eso se está solucionando en el transcurso de esta semana van a poder ingresar y van a tener acceso a todo su recorrido dentro de la titulación la titulación ahora aparece con otro nombre la plataforma cambió bastante pero si ustedes van a la fase posaguda van a encontrar van a encontrar la titulación Mari no sé si querés que aclare algo más relacionado a esto de la plataforma Sí en realidad simplemente aclararles como bien decías que la plataforma está sufriendo modificaciones que vamos a estar teniendo algunos inconvenientes para el acceso y para esto que mencionabas de que quizás ingresamos y aparece el nombre de otro usuario o bien que los módulos que tenemos completos no aparecen les pedimos paciencia son algunos días más seguramente mañana al finalizar el día ya esté resuelto y bueno sí podemos mostrarles ahora cómo acceder porque cambió el nombre entonces si ustedes acceden no van a poder encontrar con titulación de enfermería especializada en ACV los módulos sino que el nombre actual es el que les estábamos compartiendo recién no sé Jimé si querés compartir ahí dale y cómo descargar los módulos también y después si ya avanzamos en la resolución de los de los tres módulos muy bien muy bien muy bien recuerden esto sigue igual siguen siendo 20 módulos los módulos son con autoevaluación van a tener material de lectura y van a tener los exámenes recuerden que los módulos los tienen que ir haciendo de manera consecutiva primero hacen el 1 el 2 el 3 si no van a poder hacer por ejemplo si ustedes se inscribieron hoy no van a poder hacer el 5 el 6 y el 7 que vieron hoy sino que tienen que hacer el 1 el 2 el 3 el 4 para poder hacer el resto recuerden igual por mail les van a llegar los links para aquellos que no pudieron participar de los primeros dos encuentros esta clase queda grabada así que en el transcurso de esta semana les va a ir llegando toda esta información que estamos hablando hoy acá en el Zoom entonces esta es la nueva la nueva página o la nueva portada que tiene la página de Angel sigue siendo la misma angelsiniciativa.com si escanean el código QR los va a llevar a la página antes de decir participe ya ahora dice unirse si ustedes hacen clic en unirse van a ir al formulario se van a tener que inscribir van a completar todos sus datos y les va a aparecer un cartel que tienen que esperar que se les compruebe que se les apruebe la cuenta eso se hace rápido a veces este mail de aprobación puede llegar al spam al correo no deseado para aquellos que se olvidaron la contraseña que se adelantaron hace mucho y demás lo que pueden hacer es recuperar la contraseña si hay una opción dentro de lo que es el registro que dice recuperar contraseña uno dice ingresar y ahí ingresar tienen recuperar contraseña pueden usar cualquiera pueden usar ese método si ya ustedes tienen una cuenta si no los inscriben entonces una vez que ustedes ya tienen la cuenta aprobada van a ingresar con su usuario y su contraseña a la página de angels para poder acceder a la titulación recuerden que esta no es la titulación son clases de apoyo para los diferentes módulos la titulación está en la página de angels dentro con otros cursos ahora cambió de nombre ahora les voy a mostrar cómo se llama la van a encontrar también en la academia angels si ustedes hacen clic se les va a desplegar esta pantalla y acá ahora lo que tienen que antes ustedes no lo veían así es que tienen todos los cursos que hay en la página juntos están todos los cursos juntos si ustedes van a mis cursos les van a aparecer los cursos que ustedes estaban haciendo si ustedes estaban haciendo la titulación ahora lo van a encontrar como conceptos básicos sobre el ICTUS para el personal de enfermería es lo mismo nada más que cambiar el nombre ustedes van a buscar conceptos básicos sobre el ICTUS para el personal de enfermería en caso que ustedes lleguen hasta acá y no se hayan registrado para poder seguir avanzando necesitan iniciar sesión o crearse la cuenta como bien mencionábamos antes si ustedes están dentro de su cuenta les va a aparecer este cartel que dice continuar formación hacen clic y van a acceder a los módulos antes los módulos los veíamos como están en la pantalla izquierda como del lado izquierdo módulo 1 2 ahora lo van a visualizar de otra manera acá hay una columna y en esta columna tienen los diferentes módulos tienen la puntuación y el estado del módulo si está el tilde significa que ustedes ya lo completaron y que pueden seguir avanzando dentro de lo que es cuando ustedes hacen clic en el módulo les va a aparecer el material de lectura a la derecha abajo tienen la opción para poder descargarlo para poder imprimirlo o para seguir avanzando en caso que ustedes quieran seguir avanzando los va a llevar al examen si está todo junto pero recuerden que también van a poder descargar el material de lectura y que tienen que hacer el módulo el examen del módulo para poder seguir avanzando bien no se asusten hay cosas que todavía no están funcionando bien pero no se preocupen de que se van a ir solucionando en el transcurso de esta semana están haciendo varios cambios y eso está elenteciendo también en esta página así que ustedes ya varios tienen nuestros correos electrónicos y nos pueden escribir para para ir aclarando todas estas dudas ¿sí? muy bien por último nos quedan casi 10 minutos vamos a intentar resolver las preguntas de estos tres módulos que estuvimos viendo hoy acá respondo una no mandamos el material de lectura por correo si tienen que ingresar a la página de la titulación bien los módulos son los mismos no se preocupen por eso el material de lectura es lo mismo y las preguntas del examen son exactamente las mismas que estuvieron trabajando con Florencia y estuvieron trabajando con nadie bien dicho eso vamos con las preguntas del examen a ver si estaban atentos y acá si se acuerdan ustedes en 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 el módulo 5 hablaban de las cardiopatías y vimos diferentes ritmos cardíacos pueden responder por el chat yo lo voy a dejar acá abierto y los voy a ir leyendo acá ya ni leí la respuesta y ya están respondiendo muy bien que atentos el monitor de un paciente muestra el ritmo el siguiente ritmo seleccione cuál es la pregunta correcta taquicardia sinusal filiación auricular filiación ventricular bloqueo AV o aleteo auricular bueno acá ya hay varias respuestas me encanta que hay gente que está fundamentando su respuesta muy bien así que si se animan fundamenten su respuesta filiación auricular ahí también aparecía el fundamento de que es la que más prevalece en el paciente que sufre un ACV así que perfecto muy bien es la filiación auricular perdón si me permitís recuerden ir tomando nota de las respuestas porque después los van a tener que rendir ustedes de manera individual entonces para para no olvidarse si lo hacen de acá un par de días seguramente lo saben y ya es un concepto fijado pero pero bueno para no no volver a a trabajarlo recuerden tomar nota o sacarle una foto igual les voy a estar compartiendo la grabación por supuesto si totalmente además recuerden que por ahí la plataforma actualmente no está funcionando muy bien entonces por ahí capaz que si se quieren rendir hoy o mañana capaz que no no llegan así que anótense igualmente las respuestas muy bien el motor de un paciente muestra el siguiente ritmo seleccione la clasificación correcta de la retina taquicardia sinusal taquicardia ventricular fibrillación auricular fibrillación ventricular o alete auricular muy bien opción 2 taquicardia ventricular muy bien impecable muy bien excelente no quedan dudas de los ritmos me parece tienen algunos más algunas preguntas más de ritmos otra pregunta es seleccionar este ritmo ¿sí? ¿a qué arritmia corresponde? si corresponde a la taquicardia sinusal a la fibrillación ventricular a la fibrillación auricular al bloqueo AV o al aleteo auricular muy bien acá hablan de la fibrillación ventricular opción 2 opción 2 muy bien muy bien excelente seguimos avanzando ¿por qué rara vez se intenta la cardioversión para el tratamiento de la fibrillación auricular en el ictus en la fase aguda? ¿sí? ahora presten atención porque dice cuál de las siguientes explicaciones no es correcta ¿sí? a menudo los pacientes necesitan por lo menos dos días de anticoagulación los pacientes con inestabilidad hemodinámica no deben tratarse con cardioversión a menudo que la fibrillación auricular es de larga duración y es poco probable que los pacientes permanezcan en ritmo sinusal la hipotensión puede ser perjudicial para el paciente la cardioversión requiere asesoramiento de expertos en cardiología acá está un poco más peleado opción dos había un uno por ahí dando vuelta hay un tres un cinco pero la respuesta correcta o la incorrecta ¿no? es la la dos ¿no? el paciente que está con inestabilidad hemodinámica debe realizarse cardioversión si está inestable ¿sí? no 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 hay otra opción si no responde al fármaco es necesario realizarle la cardioversión seguimos avanzando estas preguntas están relacionadas a la presión arterial la presión arterial en pacientes con hipertonía sometidos a tratamiento fibrinolítico debe mantenerse rigurosamente por debajo de recuerde que deben evitarse también los episodios de hipotensión ahí tienen los diferentes valores 160 180 100 220 120 120 80 90 60 180 100 opción 2 ahí alguien puso opción 3 recuerden que este paciente va a ser sometido a tratamiento fibrinolítico ¿sí? y una de las cosas que habíamos mencionado es que este paciente debe tener una tensión arterial menor a 180 100 si es mayor necesito administrar algún antihipartensivo impecable muy bien seguimos avanzando acá habla de completar la siguiente frase de manera correcta en pacientes con ACV isquémico que no van a ser sometidos a fibrinolisis se debe tolerar valores hipertensivos a menos que superen los toda reducción debe ser progresiva y moderada 140 80 220 120 160 90 180 120 80 sale fuego del chat muy bien perfecto ¿no? entonces aquí el paciente que está con un ACV isquémico pero que no se le va a administrar el RTPA puede tolerar un poco más la presión y puede tener hasta 220 120 ¿sí? en caso que supide la presión es necesario tener que disminuirlo siempre de manera progresiva y moderada seguimos avanzando seguimos todavía en el módulo 5 hablando de valores de presión arterial vamos a completar la siguiente frase de manera correcta en pacientes con un hematoma intracerebral que presentan presiones arteriales sistólicas entre 140 y 220 milímetros de mercurio sin contraindicación para el tratamiento de la presión arterial en la fase aguda la reducción rápida de la presión arterial sistólica debe ser tantos milímetros de mercurio es segura ahí están ya están respondiendo opción 3 140 ahí alguien puso opción 2 pero muy bien ¿sí? es la opción 3 es de 140 ¿bien? entonces debo mantener esa presión porque si no corro mucho riesgo de que sangre el paciente esta creo que es la última pregunta del módulo 5 que habla de los factores de riesgo de angiodema en el tratamiento con RTPA ¿se acuerdan que habíamos hablado del shock anafiláctico? está relacionado a eso ¿cuáles son los factores de riesgo de angiodema? uno es el tratamiento de inovedades de la ECA otro es infarto de la corteza insular y otro es infarto de la corteza frontal y por último todas las anteriores acá están poniendo cuatro todas todas son correctas muy bien perfecto todas son correctas impecable bien finalizamos las preguntas del módulo 5 vamos por las preguntas del módulo 6 y esta dice ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? si el módulo 6 estaba relacionado al trastorno metabólico casi la mitad de todos los pacientes con ACV están hipertérmicos al ingresar la hipertermia se asocia a un mal resultado neurológico y se debe tratar con urgencia una tercera parte de todos los pacientes con ACV están hipertérmicos al ingresar la hipertermia se asocia a un mal resultado neurológico y se debe tratar con urgencia solo algunos pacientes con ACV están hipertérmicos al ingresar. La hipertermia se asocia a buenos resultados neurológicos. Solo algunos pacientes con ACV son hipertérmicos al ingresar. La hipertermia se asocia a un mal resultado neurológico y se debe tratar con urgencia. Una tercera parte de todos los pacientes con ACV están hipertérmicos al ingresar. La hipertermia se asocia a buenos resultados neurológicos. Fíjense que hay que leer con atención, algunas son medias tramposas. Generalmente si dice cuáles es más de una, en este caso es una sola. Muy bien, 3-4 estaban ahí debatiendo. La respuesta correcta es la 2. Una tercera parte de los pacientes con ACV están hipertérmicos al ingresar y la hipertermia se asocia a un mal resultado neurológico. Y se debe tratar con urgencia. Vamos a seguir avanzando. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la reposición adecuada de líquidos en pacientes con ACV hipovolémicos? ¿Cuál es la adecuada reposición de líquidos? En estos pacientes que están con ACV hipovolémicos. Los coloides pueden provocar efectos secundarios graves. Los cristaloides pueden provocar efectos secundarios graves. Los cristaloides pueden desplazarse fácilmente al espacio intersticial. Las soluciones hipotónicas pueden agregar el edema cerebral. Y por último, soluciones como la glucosa al 5% pueden agregar el edema cerebral. Opción 3, opción 2, opción 5. Está más peleada la 2, me parece. Muy bien, era la opción 2. Los cristaloides pueden provocar efectos secundarios graves. Pero más allá de que pueden provocar efectos secundarios, perdón, es incorrecta. Porque los cristaloides son los que nosotros elegimos. Si bien se desplazan fácilmente al espacio extracelular, son los que se eligen de manera rigurosa. O sea, los podemos administrar, pero con cuidado. Muy bien, pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La hiperglucemia está presente en el momento del ingreso en el 20% de los pacientes con ACV isquémico. La hiperglucemia se asocia a peores resultados clínicos. Si la hiperglucemia está presente en el 40% de los pacientes con ACV isquémico. Y la hiperglucemia se asocia a peores resultados clínicos de ACV isquémico. Y la hiperglucemia se asocia a peores resultados clínicos. Muy bien. Seguimos avanzando. Otra pregunta que dice, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Bien, son cinco opciones. Muy bien, ahí ya se llegan respuestas. La respuesta número 2. Muy bien. claramente la 2 muy bien vamos a ver excelente, se produce hiponatemia en casi el 50% de los pacientes con hemorragia sugerente aneurismática con una incidencia máxima de 3 y 14 días después de la aparición de los síntomas muy bien seguimos con el módulo 6 ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? no es correcta bien la hipovolemia es la reducción del volumen intravascular circulante la deshidratación es la pérdida del volumen intravascular circulante la deshidratación es la pérdida de los líquidos intracelular e intersticial los signos y síntomas clínicos de deshidratación son debilidad mareos y sed exagerada la hipovolemia en curso y no tratada puede evolucionar a un choque hipovole ya empieza a llegar respuestas es la 2 y es súper correcto la deshidratación es la no de todas estas no es correcta no es la deshidratación es se debe a que el agua se desplaza el espacio extracelular así se deshidratan las células muy bien pregunta 6 de módulo 6 vamos a completar la siguiente frase de manera correcta el tratamiento de la hiperglucemia es razonable seguir las recomendaciones actuales de 110-130 140-80 150-190 80-120 160-200 aparece la opción 2 140-80 140-80 perfecto muy bien 140-80 es lo que uno espera al menos en el paciente que está internado seguimos con otra pregunta relacionada a la cetoacidosis diabética y hay que completar la siguiente frase de manera correcta en pacientes con cetoacidosis diabética la glucemia debe reducirse en no más de 50 mg de silitro durante la primera hora y no más de 25 mg de silitro durante la siguiente hora se deben evitar concentraciones de glucemia por debajo de 300 mg de silitro durante las primeras 24 horas para evitar el democerebral reducirse en no más de 100 mg de silitro durante la primera hora y no más de 50 mg de silitro durante las siguientes horas se deben evitar concentraciones de glucemia por debajo de 50 mg de silitro durante las primeras 24 horas para evitar el democerebral explota el chat con la respuesta número 2 parece que están todos de acuerdo que es esa y es verdad perfecto seguimos avanzando cuáles son los síntomas típicos de la hiperglucemia síntomas de sed signos de hipovolemia poliuria confusión somnoliencia o todas las anteriores ya están respondiendo algunos ponen 4 otros todas todas después están unos 5 esta está un poco más peleada pero creo que gana y todas son correctas y eso sí muy bien todas son correctas por último vamos con las preguntas del módulo 7 que habla que era el del traslado del paciente ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? solo se producen acontecimientos adversos en el 3% de los transportes intra y inter hospitalarios se producen acontecimientos adversos hasta en el 70% de los transportes intra o ex hospitalarios en el 90% en el 10% o el 50% si estás más de porcentaje dicen acá opción 2 opción 2 muy bien y es así se producen acontecimientos adversos hasta en el 70% de los transportes intra e inter hospitalarios muy bien seguimos avanzando en casos de aumento de presión intracranial se debe prestar se debe prestar especial atención a la prevención de nuevos aumentos de la presión intracraniana durante el transporte ¿qué situación debe evitarse durante el transporte? bien recuerden esta es una pregunta que las va a ayudar a responder cuando estuvieron si estuvieron en el módulo de nadie si hay una situación que exacerba el aumento de la presión intracranial ¿alguno se anima a ponerlo en el chat? fundamentarlo ¿por qué? ya están poniendo la hipercapnia opción 2 muy bien y es la hipercapnia perfecto seguimos avanzando ¿qué recomendación no debe hacerse en relación con el transporte de pacientes inestables? ¿qué recomendación no debe hacerse? es necesario que todos los miembros del personal conozcan la hora de salida y la hora de llegada esperada la participación del personal sin experiencia es una buena oportunidad para aprender el abordaje de las situaciones críticas todo el personal médico y de enfermería acompañante debe monitorizar continuamente al paciente y registrar todos los problemas limitar el transporte de un paciente inestable a situaciones en las que no haya alternativa durante el traslado de un paciente inestable se debe buscar ayuda de un equipo médico de emergencias avanzadas acá está la opción 2 muy bien que el grupo atento y es correcta muy bien la participación del personal sin experiencia es buena oportunidad para aprender no es la forma de aprender un personal sin experiencia debe aprender de otra manera muy bien ya creo que estamos por terminar cuál de las siguientes es un área esencial a considerar en la preparación para el traslado de un paciente fíjense que había cuatro elementos equipo personal paciente comunicación o todas las anteriores muy bien todas todas acá me parece que están todos de acuerdo y es verdad todas las anteriores qué información no es importante para la información clínica sobre el estado de los pacientes bien datos demográficos del paciente contacto principal del pariente más cercano antecedentes de la enfermedad actual fecha prevista del alta hospitalaria antecedentes médicos importantes o atención prestada durante el traslado bien fecha del alta dicen por acá opción número 3 muy bien la fecha prevista del alta no es una información relevante en ese contexto muy bien bueno eso fue todo espero que hayan tomado nota de de todo esto que fuimos respondiendo en conjunto recuerden que este no es el examen intentamos hacer examen entre todos para ir a veces suceden algunas cuestiones algunas preguntas y la idea es poder ir ayudándolos a que puedan ir completando la titulación recuerden registrarse recuerden que hay algunas dificultades en la plataforma para poder acceder que se van a ir solucionando en el transcurso de esta semana cualquier duda consulta que tengan nos pueden escribir tienen nuestros mails de consulta tengan paciencia a veces recibimos muchos mails y no llegamos a responder en tiempo y en forma pero sepan que en algún momento les va a llegar la respuesta bien así que los encontramos el próximo martes en un nuevo encuentro donde van a abordar diferentes módulos así que nada me excedí un poquito del tiempo pero intenté terminar lo antes posible espero haber sido clara poder haber podido ayudarlos así que cualquier cosa nos pueden escribir bueno muchas gracias Jimena excelente la presentación gracias a todos por por participar por estar ahí hasta casi las 9 de la noche la verdad que es impresionante la participación del día de hoy también tengan paciencia como dijo Jimena la plataforma se está actualizando pero es para mejorarla y para que sea también más dinámica para todos ustedes vamos a estar enviándoles una guía paso a paso de cómo ingresar y un video también explicativo quienes no reciban nada por algún motivo mañana al finalizar el día por favor escríbanos porque quizás hay algún error en sus mails a la hora de registrarse en Zoom y por ese motivo no les están llegando pero yo apenas terminamos cada encuentro el siguiente día les estoy enviando el video a todos los registrados en Zoom y bueno como decía Jimena vayan avanzando en los distintos módulos y rindiendo los exámenes así nos encontramos el próximo martes ya para abordar los módulos 8, 9 y 10 con la licenciada Yamila Celan así que los esperamos a todos gracias Flor y gracias Yamila también por por estar ahí acompañándonos respondiendo preguntas y bueno nos encontramos entonces el próximo martes gracias a todos buenas noches buenas noches a todos a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver